La campaña de Petro se benefició de una gran estafa, admite Omar Eslandes, creador de la Airicot, firma de criptomonedas que financió avión para el candidato. Eslandes, imputado por lavado de activos, habló desde una cárcel en Bogotá a través de su abogado Víctor Eduardo Muñoz, reconocido penalista. Es como si MG hubiera financiado a un candidato presidencial, le dijo Semana. Omar Eslandes, imputado por la justicia colombiana por lavado de activos por lactación masiva y habitual de dineros, realizada con su empresa de criptomonedas de Airicot, habló con Semana. Lo hizo después de conocerse una explosiva carta que llegó al Consejo Nacional Electoral de él, a través de su abogado Víctor Eduardo Muñoz. Se comprometió a declarar su controvertida relación con la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según anunció su abogado penalista, el hoy capturado entregaría los detalles del encuentro que sostuvo en Bogotá con el entonces gerente de la campaña. El principal de ese auto petróleo realizó la inversión millonaria, que no fue reportada a cuentas claras y que podría complicar el escenario judicial para la campaña perro. De acuerdo con el abogado, su cliente evidenciará cómo la empresa Sadi S.A.S., dedicada a la aviación a través del testamero Carlos extremo. Compró una avioneta y la puso a servicio en la campaña presidencial con un dinero de la captación de la empresa Daily por un valor acordado de un millón de dólares. El acuerdo entre la empresa y la campaña se dio a través de Ricardo Rojas, según explicó un reconocido jurista. Desde la cárcel donde permanece recluido Omar Hernández, le dijo Semana que es testigo directo de la reunión entre Sebastián Betancur, dueño de la Helicop y Ricardo Rojas, en la cual se pactó el aporte en especie de la campaña presidencial por medio de los viajes realizados por el candidato presidencial. Hernández le explicó a este medio que el punto clave no son las posibles violaciones de topes electorales, pues ellos hace tiempo están por fuera de la ley. Aquí el punto es distinto porque hoy la Fiscalía General de la Nación estableció que la criptomoneda es una captación masiva y habitual de dinero que afectó a más de 900.000 personas. Dijo que hoy algunas de las personas involucradas en la captación están siendo procesadas por el delito de lavado de activos, siendo delito subyacente de la captación masiva y habitual. Esto, seguramente, lo que quiere decir es que con esos dialys con los que se cagaron los viajes del candidato presidencial al señor Carlos Restrepo de Sade, S.A.S. es un producto de una actividad inicial. Destacó que la campaña presidencial se benefició de esta gran estafa que ha afectado a la sociedad colombiana y el topo a semana que es como si en su momento de EMG hubiera financiado un los viajes de un candidato presidencial. Y siguió. Recordemos que el delito de lavado de activos implica a quienes se benefician de los dineros de origen ilícito. Y este es el caso del señor Ricardo Rojas y el señor presidente Gustavo Petro, quienes se beneficiaron de la moneda de helicóptero, la cual fue el medio o vehículo para realizar la captación ilícita. Hernández está dispuesto a entregar su exclusiva declaración al Consejo Nacional Electoral y investiga actualmente el presunto ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Semana conoció que los magistrados Álvaro Láutra y Benjamín Ortiz están analizando el calibre de estas declaraciones para determinar si lo incluyen en el pliego de cargos que prepara el CNE en los próximos días. Si deciden incluir el testimonio, ambos tocados pedirán una cita especial ante el INPEC para entrevistarse con Hernández, quien promete entregar las pruebas que permitan confirmar los hechos más allá de su declaración. El abogado Víctor Millón Rosero habló en Caracol Radio de ofrecer testimonios directos del acuerdo y prometió entregar detalles de una reunión privada que sostuvo en febrero de 2022, comando Hernández con el entonces gerente de la campaña en el centro de Bogotá. En ese encuentro, según informó, se factó que la campaña utilizaría la aeronave de matrículas HK5328 Super King 300 para algunos desplazamientos del candidato. Casualmente, en una foto de Petro y Armando Benedetti descansando en un avión en medio de la gira política, se observa en la silla de la aeronave una placa con el logo de DailyCop. ¡Suscríbete al canal!